Buenas tardes, bienvenidos a Edu Abierta. Esta vez estamos en el curso Construyendo un Aula Inclusiva, específicamente en el módulo 3, que se denomina Estrategias para el Aprendizaje y la Evaluación Inclusiva. En esta oportunidad contamos con la presencia de la profesora Pamela Blanco. Ella es de origen, su formación inicial es profesora de Educación Diferencial, con mención en deficiencia mental de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Ella es magíster en Educación, mención, currículum y comunidad educativa de la Universidad de Chile y en este momento es candidata a doctora en Ciencias de la Educación, con mención en interculturalidad de la Universidad de Santiago de Chile. Ella tiene una vasta experiencia en distintos ámbitos educativos, como docente de universidad, pero también ha estado docente de aulas en escuelas especiales y, evidentemente, debido a su profesión, en programas de integración y en cargos directivos y de coordinación académica principalmente. Le damos la bienvenida entonces a la profesora Pamela. ¿Cómo estás, Pamela? Muy bien, aquí, compartiendo con ustedes. Muy bien. Esta clase, Hay que hacer la salvedad, es grabada porque Pamela tiene la fortuna de viajar en estos momentos. De hecho, en estos momentos debe estar ya en Canadá, en Cuba, quizás, ¿dónde? Por lo tanto, esto es grabada. Sin embargo, ustedes pueden interactuar igual con nosotros mediante el Twitter, en hashtag EduAbierta, pero también en el chat del enlace de YouTube, donde en estos momentos también nos están mirando. Así que damos inicio a la clase de hoy. Como lo había presentado inicialmente, lo de hoy día trata básicamente sobre las estrategias para el aprendizaje de un aula inclusiva y sobre la evaluación respecto a la inclusividad. Entonces, voy a partir por lo más inicial, que es justamente la pregunta. ¿Por qué es importante esta temática de la clase de hoy? ¿Por qué es importante para el curso que estamos nosotros construyendo en este momento? Bueno, principalmente, frente a la necesidad de responder a la diversidad de estudiantes que se encuentran en el aula, y frente a esta necesidad de responder también, existe una gran imperiosa necesidad de reflexionar sobre la práctica pedagógica. Es decir, qué estamos entendiendo por enseñar, cómo enseñamos y qué aprenden nuestros estudiantes. Muy bien. Nosotros en los módulos anteriores hemos visto primero un gran marco social, por llamarlo de algún modo, donde vimos cómo aparecía el tema de la inclusión en el último tiempo, ligado al tema de la educación. Después con Viviana abordamos el concepto de la inclusión, cómo también se asoció en algún momento con la integración y las políticas que se han solventado en el último tiempo, sobre todo en nuestro país. Así que, bueno, ¿qué estrategia, yendo al grano, digamos, sobre la práctica pedagógica, podemos ya empezar a desarrollar con los contenidos que tú nos trajiste hoy día, Pamela? Bueno, yo quisiera primero plantear la posibilidad de poder reflexionar con una gran pregunta inicial, ya, y que vamos a ir respondiendo en la medida que vayamos visualizando las temáticas que vamos a trabajar en esta clase, básicamente evidenciando qué elementos o estrategias de la práctica pedagógica favorecen el acceso y la participación de estudiantes en el aula, pero con un apellido especial, en condiciones de equidad, ¿ya? Cuando yo hablo de condiciones de equidad me refiero a considerar que las estrategias no pueden ser homogenizantes, es decir, debe haber una diversidad de posibilidades de brindar una diversificación de la enseñanza, como nos plantean, ¿ya? Y que claramente van a haber estudiantes que en esta situación van a requerir quizás de mayores recursos, de mayor tiempo, de algunas estrategias específicas. Entonces, ese apellido de condición de equidad a eso alude, ¿ya? Entonces, ¿qué estrategias me pueden servir para un grupo curso, pero también qué estrategias me pueden servir para algunos estudiantes en específico en ese grupo? Entonces, responder a una colectividad como grupo, pero también responder a esta diversidad. Perfecto. Y en ese sentido, ¿cómo ves tú a la institución escolar respecto al tema de la diversidad? De tu experiencia, porque uno más bien podría tender a pensar que el aula o la escuela tiende más bien a homogeneizar. Claro. Y cuando la diversidad entra a la escuela, ¿cómo aparece como un problema? Y sigue bajo la lógica homogeneizante, y ahí hay una tensión que está permanentemente en el aula, sobre todo, y a la cual se tienen que enfrentar los docentes, que son muchos de ellos los que nos están mirando. ¿Cómo ves tú esa parte? Bueno, esta situación de homogeneizar la enseñanza tiene varios causales, ¿ya? Yo creo que uno de los elementos más importantes cuando hablamos de homogeneizar, en el fondo es porque estamos enseñando de la misma manera a todos, ¿ya? Primero seleccionamos los contenidos, los mismos contenidos para todos. Entonces, desde esa homogeneización de la enseñanza, el currículum pasa a ser una barrera del aprendizaje, porque como es igual para todos, no considerando los intereses, las necesidades, el contexto pedagógico, el contexto de territorio donde está esta escuela, porque no es lo mismo estar en una escuela de una comuna determinada que estar en una escuela rural, por ejemplo, pero el currículo es nacional, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de homogeneizar la enseñanza, hablamos de eso, que consideramos un currículo que es referente, pero lo consideramos como igual para todos, no marcamos una diferencia desde ahí. Eso no solo se puede ver a nivel de nuestros estudiantes, también cuando hablamos de esta diversidad cultural presente hoy en día en el aula, con el producto de la migración, por ejemplo, es más latente aún, porque hay presencia de una cultura dominante, ¿ya? ¿Y qué pasa con esta diversidad cultural, ya? Uno lo evidencia y lo recuerda un poco, quizás lo folcloriza, en el tema de las fiestas patrias, por ejemplo, cuando uno va a la escuela y ve a los niños de distintas nacionalidades bailando nuestros bailes nacionales, ¿ya? Pero, en definitiva, no es solamente en ese momento, sino que es en todos los saberes que se comparten dentro del aula, ocurre esto de tendemos a homogeneizar la cultura, tendemos a homogeneizar el currículo. Y eso significa, entonces, que desde que seleccionamos qué enseñamos, pensamos que todos deben aprender lo mismo. Y luego, el cómo enseñamos, ¿cierto? Todas nuestras metodologías didácticas, estrategias, también van conducentes a eso. ¿Cuál es el problema de la homogeneización? ¿Cuándo se transforma en una barrera? Cuando detrás de eso hay una percepción de cómo se enseña, ¿cierto? Si yo siento que enseñar es transmitir información, transmitir conocimiento, transmitir cultura, también tengo un prototipo, un modelo de quién es el docente que transmite, cómo es ese docente, cómo lo debe hacer, pero también un modelo y un prototipo de estudiante. Entonces, cuando el estudiante para mí es un estudiante que recepciona esta información, esta cultura, esto que yo enseño, ¿ya? En forma pasiva, sin mayor participación, es cuando se produce la dificultad y esa tensión que tú hablabas. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de diversidad, mi prototipo, mi modelo de estudiante, puede que choque con la realidad. Es decir, no todos los estudiantes del aula responden de la misma manera. No todos los estudiantes quizás calzan en ese modelo, ¿ya? Vamos a encontrar con alumnos que presentan dificultades, otros alumnos que requieren de mayor tiempo, otros alumnos que tienen otros intereses, otros alumnos que tienen estilos de aprendizaje distintos, ¿ya? Han tenido un bagaje, aprendizajes previos, que claramente les marcan una diferencia. O la diversidad cultural que puede ser más latente, ¿cierto? Entonces, el modelo que yo tengo de estudiante se quiebra en cierto modo y se tensiona. Entonces, cuando yo homogenizo, esa es la dificultad, la barrera que se presenta, ¿ya? ¿Y existen otro tipo de barreras también que se podría mencionar respecto a este fenómeno? Bueno, habíamos hablado del currículo, ¿cierto? Habíamos hablado en cierto modo de esta mirada, de esta concepción de educación, de estos modelos de estudiantes, ¿ya? Y del profesor. Y del profesor, ¿cierto? Pero también ocurre en gran reiteradas ocasiones cuando existen ciertas prácticas dentro de la escuela y dentro del aula que están naturalizadas, ¿ya? Y esas prácticas son muchas veces mecanismos de discriminación dentro del aula. Por ejemplo, en nuestras políticas, cuando lo veamos después con la profesora Viviana, hay una dicotomía, porque hablamos de inclusión, pero también hay ciertos decretos y ciertas políticas particulares que hacen y obligan a la escuela a diagnosticar a los estudiantes, colocarles una etiqueta. Es decir, este estudiante presenta un déficit atencional, este estudiante presenta una discapacidad. Esos alumnos hoy en día tienen derecho a acceder a la escuela regular, ¿ya? Pero deben ser diagnosticados primeramente, ¿ya? Entonces se produce esta dicotomía de decir, claro, hablemos de inclusión, pero si tú quieres estar en la escuela, tienes que tener un diagnóstico si presentas alguna dificultad en el aprendizaje, entendiendo como una discapacidad transitoria o permanente, ¿ya? Pero también existen otras prácticas. Por ejemplo, cuando los estudiantes no aprenden, cuando los estudiantes no se adaptan a este modelo normalizado que uno tiene de lo que es, ¿qué pasa en el aula? Muchos profesores, cuando el estudiante no trabaja, cuando el estudiante no obedece, es expulsado de la sala. Y son prácticas que son sumamente naturalizadas, ¿ya? A veces, muchas veces, las políticas mismas de la escuela no producen grandes espacios de participación también, ¿ya? Por lo tanto, las familias y los estudiantes se ven sometidos netamente a un tipo de estructura muy vertical, muy autoritaria, y que eso también hace que la escuela no sea y no se adapte a las nuevas necesidades hoy que están presentes. O sea, ya tenemos claro y de algún modo diagnosticado, por usar un término médico, ¿cuáles son las barreras que estarían instaladas y naturalizadas en principalmente escuelas más tradicionales y que impiden este modelo de inclusión, ¿no? ¿Cómo superar esa barrera, digamos? Bueno, yo tengo algunas propuestas, pero antes de pasar a las propuestas, a mí me gustaría, porque aquí en la pantalla tenemos una diapos, ¿ya? La diapos que tenemos ahí, ¿cierto? Es un video muy cortito, dura alrededor de unos cuatro minutos y medio, que me gustaría que lo pudieran, una vez que ya vean la clase, pudieran optar a verlo, porque es una experiencia, no porque yo considere que la inclusión tenga que ver en el caso de este niño, de este estudiante que tiene una discapacidad visual, pero la gracia del video está en la respuesta que otorga el estudiante frente a un tipo de participación en el aula, ¿ya? Más que los apoyos que él brinda, yo quiero que ustedes cuando vean el video los invito a mirar la respuesta del niño, porque dentro de las estrategias que yo voy a hablar tiene que ver con la evaluación, tiene que ver con el mostrar los aprendizajes, y él es un ejemplo de cómo él puede, frente a su discapacidad, por ejemplo, hablar de los colores. Un niño que no ha visto, nunca en su vida habla de los colores, ¿ya? Entonces los quiero invitar a eso y que podamos ver ahora... Entonces, para aclarar, la invitación, ahí está la dirección, ustedes la están viendo en este momento, en su pantalla, ahí está la dirección, el link, digamos, de este pequeño corte, o corto, no sé cómo llamarlo, documental, no sé, experiencia, que nos sirve de pretexto, a su vez, para entrar de lleno a la materia del análisis de superación de barreras que impiden la inclusión. Veamos ahora las estrategias. Ya. ¿Ya? Bueno, habíamos hablado ya, perdón, de las barreras. Sí, hablamos de las barreras, la idea es... Bueno, primero, hagamos una reflexión con una cita acá. ¿Ya? El INDES, que es una guía de inclusión, nos dice, en cierto modo, que la inclusión es una lucha constante. ¿Ya? Es una tarea constante para poder, ¿cierto?, eliminar barreras que se van produciendo en nuestra práctica. Si nos situamos en la escuela, podemos, nombramos algunas de ellas, pueden haber muchas más. ¿Ya? Pero también es un aliento, porque en definitiva, no pensemos que porque tenemos una política de inclusión, nosotros vamos a tener, en cierto modo, salvada la situación. ¿Ya? O sea, hay mucho camino por delante. Las escuelas están, tienen que reencantarse y tienen que transformarse, ¿cierto? Porque, en definitiva, la escuela sigue respondiendo a un modelo, como habíamos planteado, ¿cierto?, homogenizante, ¿cierto? Una manera de entender, de transmitir una cultura y de imponer, en cierto modo, una cultura dominante. ¿Ya? Hoy en día, la diversidad se hace más latente en lo cultural, ¿cierto? En un momento, fueron los proyectos de integración, ¿cierto?, a los alumnos con necesidad educativa especiales que ingresan al aula, ¿ya? Pero hoy en día, esa diversidad no es solamente identificada con estos estudiantes, también estamos entendiendo que esta diversidad cultural es fuerte. Tenemos de género también. El tema de género, que hoy en día estamos, El tema de género, que hoy en día está muy en el tapete. Entonces, son cosas que estamos muy al leve todavía como escuela, ¿cierto? Entonces, uno de los elementos importantes, también, que yo cuando les planteaba dentro de las barreras, esta situación de las políticas de la escuela, es también como la escuela se reinventa a ser una escuela más democrática, más en construcción, ¿ya? Una escuela ahí en donde los miembros de la comunidad construyen una escuela, ¿ya? Y eso va a depender mucho, también, de los que lideran la escuela, ¿cierto? Porque tiene que ver también con la manera de entender cómo se hace escuela y cómo se enseña, ¿ya? Bueno, trabajo colaborativo es uno de los aspectos importantes que nos pueden favorecer la inclusión, ¿ya? Cuando uno habla de trabajo colaborativo, equidesta bastante al concepto de lo que es trabajo en grupo. Porque el trabajo en grupo, en definitiva, si uno lo puede observar en la escuela y uno lo puede observar en su trabajo, es que cada uno de los miembros del grupo hace algo, ¿cierto? Una parte del trabajo. Un fragmento. Un fragmento, ¿cierto? De la totalidad. Y generalmente, cuando hay un producto final, alguien es el que redacta las ideas, le da un formato y generalmente ese que hace esa pega es el que más reclama porque dice, me tocó la tarea más difícil, ¿cierto? Bueno, el trabajo colaborativo equidista de eso porque en definitiva plantea que todos los miembros que componen este equipo de trabajo, ¿ya? Tienen las mismas oportunidades de proponer ideas y son responsables del producto final, ¿ya? No es que uno sea y que yo hago mi parte y me desentiendo del resto. Entonces, el trabajo colaborativo como parte de trabajo de construcción de escuelas es esencial, ¿ya? Nuestras políticas educativas cuando lo vea Viviana va a tocarlo, ¿cierto? Hay un decreto, hoy en día hay un decreto 83 que vuelve a retomar. Ah, ya lo vimos. Sí, ya lo vimos. El decreto 83 que nos habla, ¿cierto? De lo que es importancia del trabajo colaborativo, ¿ya? Pero en las escuelas hay poco espacio para ese trabajo colaborativo. ¿En qué momento hago el trabajo colaborativo? Con mi docente del nivel, por ejemplo, con los docentes del ciclo, con los especialistas, cuando hablamos de la codocencia, que el decreto 83 nos habla entre el profesor de aula y el educador diferencial, ¿ya? Que entra al aula en matemática, en lenguaje y debe hacer un trabajo de codocencia con el profesor. Pero esa codocencia se entiende un trabajo colaborativo antes, cuando planifico, durante la clase, en la codocencia y después, ¿ya? Entonces, el trabajo colaborativo puede ser una herramienta importantísima porque el trabajo colaborativo permite compartir experiencias, ¿ya? Es decir, ¿ya? Hay un bagaje, hay una sabiduría construida en el que hacer pedagógico y que yo lo puedo compartir en la medida, ¿cierto? Que puedo tener la oportunidad de contarle a mi par cómo trabajo, ¿ya? Y desde esa conversación ocurre esta reflexión. Acuérdense que cuando uno cuenta, uno relata, ¿cierto? Uno reconstruye y resignifica y el que te escucha también, ¿cierto? Se mueven ahí elementos de recuerdo, se mueven percepciones, ¿ya? Entonces, este trabajo colaborativo insta mucho a la reflexión, ¿ya? Y también incrementa la colaboración, ¿ya? Entonces, son elementos esenciales en la escuela cuando uno observa al profesor muy aislado, muy solo en el aula, ¿ya? Pero para esto requiere una escuela que entienda la importancia del trabajo colaborativo, ¿ya? Porque si la escuela tiene espacio el profesor para planificar, pero esos espacios no están en un común, ¿ya? O bien el profesor ocupa esos espacios porque tiene labores administrativas que hacer, se pierde la oportunidad de hacer trabajo colaborativo. O cuando esos espacios se dedican a discusiones más administrativas o disciplinarias, en vez de un trabajo más pedagógico, que es algo que ocurre bastante en la escuela, digamos. Entonces, a través del conocimiento compartido, la idea es poder buscar las estrategias más adecuadas que respondan a las necesidades de los estudiantes. Entonces, aquí no hay una receta, yo cuando estaba en la escuela siempre los profesores me decían ¿y qué hago? ¿cuál es la receta? Ya me sentía como doctora dando una receta y le decía pero profesor, lo que yo hago con un estudiante no necesariamente le sirve a otro. Entonces, si yo tengo un estudiante, por ejemplo, con una discapacidad permanente, una discapacidad intelectual, claro, yo te puedo dar ciertos tips, pero eso no significa que al otro estudiante en el otro curso que pueda tener un diagnóstico similar le sirvan las mismas estrategias. Entonces, ¿cómo yo construyo esta diversidad y esta diversificación de la enseñanza? Es a través de compartir experiencias y de tomar decisiones en conjunto. Otra tenemos acá el tema de la igualdad y la equidad. Siempre hemos tenido ciertas luchas de igualdad, ¿cierto? Hacemos historia entre las mujeres y los hombres y hemos tenido una lucha feminista de las mujeres de la igualdad. Pero la igualdad no es el fin a lo que vamos con la inclusión, porque igualdad podríamos entenderla como una homogenización, quizás una estrategia igual para todas. En realidad, el término más adecuado sería equidad, es decir, condiciones de equidad en el aula. Entonces, cuando yo tengo condiciones de equidad voy a entender que quizás un estudiante, como se ve ahí en el diseño, va a necesitar más de, al principio pensé un cajoncito para cada uno, pero quizás hay estudiantes que van a necesitar dos cajoncitos para mirar más allá, o quizás otros tres, quizás uno no va a necesitar el cajoncito. Entonces, la equidad más que nada busca responder, ¿cierto?, a las características y a las necesidades específicas del estudiante, de cualquier estudiante. En ese sentido, todos tendríamos características específicas. Específicas, y lo vamos a ver en esta otra parte que tiene que ver con las estrategias de aprendizaje en el tema básicamente acá, parece que me estoy desorganizando con mi PPT, profesor. No importa, no importa. Pero estábamos... No, aquí, aquí, perdón. Aquí estamos, ¿cierto? Mira, habíamos dicho modalidades, ¿cómo podíamos plantear? Primero hablábamos del trabajo colaborativo, ¿ya? Pero también tenemos las modalidades de trabajo, ¿ya? Generalmente en el aula, cuando uno entra al aula, uno ve tradicionalmente ciertas maneras de enseñar, ¿cierto? Y lo habíamos planteado al comienzo, que podían ser una barrera, ¿ya? Estas maneras de enseñar los textos de escolar, el cuaderno, las actividades, las guías. Yo recuerdo de muchos colegios que veía cerros de guía y eso lo iban a utilizar en dos o tres días, ¿ya? Yo no digo que las guías sean malas, pero es hacer, hacer, es mantener a los estudiantes en hacer, pero preguntémonos ¿para qué? ¿Ya? Entonces, las modalidades de trabajo que propician mayor inclusión en el aula son, por ejemplo, las resoluciones, estrategias de resolución de problemas, el aprendizaje cooperativo, ¿ya? El construir grupos de trabajo heterogéneo, ¿ya? Porque si yo construyo grupos parejos, por ejemplo, con similares competencias como normalmente lo hacemos los docentes, ¿dónde está el crecimiento? ¿Ya? Entonces, la idea de aprender desde la diversidad es justamente eso. Entonces, poder invitar a los estudiantes que como yo conozco al otro, en la medida que también brindo la posibilidad de trabajar con él y aprender de esas posibilidades que él tiene distintas de abordar la información, de analizarla, eso es lo que se llaman los estilos de aprendizaje que también está acá como una de las estrategias importantes. Cuando hablamos de estilos nos referimos, por ejemplo, a Cole que nos dice que hay cuatro estilos trascendentales, hay otros autores que hablan de dos estilos, ¿ya? Pero yo me quedo con los cuatro de Cole que son más fáciles como docentes de trabajar. Aquí está el estilo activo, el estilo proactivo, el estilo reflexivo y el estilo teórico. Entonces, hay estudiantes que tienen un estilo o nosotros tenemos un estilo bien particular que lo podemos definir a través de un test que tú lo puedes bajar de internet, ¿ya? De hecho, en el módulo hay a su disposición un test en la cual uno podría identificar los estilos de aprendizaje de sus propios estudiantes o el de uno mismo, ¿por qué no? Claro. Y es interesante porque cuando los niños lo hacen, dicen, uy, yo nunca me había dado cuenta de qué esto hacía, ¿ya? Entonces, conocer ese estilo también me puede pasar que me doy cuenta que tengo más de un estilo, que tengo características de uno y de otro. Pero, ¿cuál es la gracia del estilo? Es que el docente lo pueda conocer. ¿Para qué sirve para un docente conocer los estilos de aprendizaje de su estudiante? Porque la idea es proponer actividades que le permitan al estudiante viajar en estos estilos, ¿ya? Es decir, actividades que te permitan en algún momento ser reflexivo, actividades que te permitan llegar a una teoría, actividades que te permitan llevar a la práctica, por ejemplo, el estudiante que es pragmático, él es típico estudiante que se aburre con mucha teoría y que no escucha y que está ansioso en lo que él quiere es llevar a la práctica, ¿ya? Entonces, necesita hacer actividades prácticas. Entonces, si nosotros hacemos un ejemplo, actividades donde presentamos la materia, expusimos materia, después los estudiantes copiaron en su cuaderno, después el estudiante hizo una guía, ¿dónde está la práctica ahí? Claro. Entonces, ese estudiante para él es terrible. Terrible porque imagina que está todo el rato sentado sin llevar a la práctica, sin practicar, sin ver para qué le puede servir. Entonces, las actividades deberían pensar en este tránsito, ¿ya? Pero también, cuando yo produzco o favorezco las agrupaciones heterogéneas, ahí voy a tener también los estilos, porque quizás voy a tener alumnos reflexivos, quizás voy a tener alumnos activos. Entonces, también ellos, a través de esa diversidad de maneras de pensar, de resolver problemas, de idear ideas, puedan aprender también otros de maneras distintas. Entonces, ahí hay una propuesta pedagógica, porque en el fondo lo que proponemos es que no todos los problemas se solucionan de la misma manera, ¿ya? Entonces, yo puedo aprender del otro algo que quizás a mí no se me ocurrió, ¿ya? Pero también las actividades propiciarlas para que pueda viajar por los estilos. Hay estudiantes qué les va a costar. Eso era una de las preguntas que me surgen, porque si yo tengo un estudiante en que su estilo de aprendizaje es más bien práctico, por poner un ejemplo, eso no significa que siempre ocupe herramientas pedagógicas que refuercen esa actividad, porque sería estarlo limitando en las otras potencialidades que él, de algún modo, también tiene. Claro. ¿Sí? Claro, porque en definitiva... Entiendo eso lo del viaje por los estilos. Claro, porque en definitiva un estilo siempre tiene cosas positivas, pero también tiene falencias. Por ejemplo, pensemos en una persona que sea reflexiva. La persona que es reflexiva siempre va a estar reflexionando. Yo siempre tengo estudiantes que me pasan en el aula que están así con una cara así y yo les digo sí, ¿qué pasa? Es que estoy pensando, ¿ya? Están pensando y nos hacen la pregunta porque está ahí. ¿Pero qué le pasa al reflexivo? Le cuesta tomar decisiones. Claro. Cae en un exceso de reflexibilidad, entonces el estudiante a veces sucede o mucho estudiante que uno considera que siempre está analizando, reflexionando, pero no termina la actividad. Y uno dice ¿por qué no la terminó? Porque fue tanto el proceso reflexivo que no tomó una decisión cuando la debía tomar. Entonces ahí necesita un pragmático al lado. Ya, perfecto. Sí. Bueno, otra. ¿Y eso no implica caer en el vicio de la estigmatización? A decir ah, este es práctico, este reflexivo. Bueno, siempre podemos caer. Siempre podemos caer. Pero también tienes que verlo tú. Sería bueno que también tú te midieras tu estilo porque también uno puede tener un estilo mixto también o uno más determinado. Básicamente, pero claro, siempre las personas tendemos a utilizar esa clasificación. pero básicamente la idea central es poder tener una información básica que a ti te sirva producir un quiebre en el estudiante y una motivación especial al sentirse identificado con lo que tú estás presentando. Bueno, me falta la última porque habíamos hablado de las modalidades. Hay las dos últimas que tienen pero me faltó la de construir aprendizaje a partir de los objetos. Entonces, también lo que es significativo para los alumnos es importante. Entonces, muchas veces nosotros planificamos pero pensamos en nosotros lo que para nosotros es interesante. Elegimos una lectura, un recurso. O sea, tiene que ver con la pertinencia también. Con la pertinencia cultural, contextual, territorial del estudiante y sus intereses. Entonces, tratemos de incorporar en esa propuesta levantar aprendizajes previos a los estudiantes, levantar intereses, levantar conocimientos para también incorporarlos en nuestra planificación porque a veces los levantamos pero no los incorporamos y seguimos pensando que nosotros somos los mejores tenemos el mayor criterio posible para tomar las decisiones de qué hacer en el aula. Pero la idea central es también responder a esas porque en el fondo ahí es donde el alumno se va a sentir más comprometido, le va a llegar significativamente eso que tú le estás planteando. Y lo último que tiene que ver con la evaluación, que al igual como las modalidades de trabajo la idea es quebrar la evaluación porque en definitiva la evaluación normalmente a mí lo que me trae es una calificación, o sea, el docente necesita evaluar porque necesita calificar, necesita una nota porque a fin de año tiene que pasar o no. Te presiona todo el sistema, ¿cierto? Pero en realidad la evaluación hay que mirarla desde la mirada de proceso, es decir, la evaluación es una retroalimentación para el docente de lo que está aprendiendo el estudiante pero también para el niño. Entonces, cuando hablamos de evaluación tenemos que buscar mecanismos de evaluar alternativos. ¿Cuáles pueden ser eso? Portafolios, proyectos, ensayos, una diversidad de manera que el alumno tenga para presentarme lo que ha aprendido. Si nosotros volvemos al tema de la calificación nosotros generalmente construimos instrumentos como una prueba, una prueba alternativa, ¿cierto? En donde el alumno tiene que responder de manera rápida en una hora y media lo que ha aprendido y eso se califica. Entonces, ¿qué pasa con el proceso? El proceso porque puede que el alumno pensemos que en la prueba estará bien redactada, las alternativas realmente porque a veces me ha pasado que yo he tenido pruebas y de repente yo no sé cuál es la respuesta. Está como tapilla, así como que queremos pillar al estudiante, si sabe o no sabe. Entonces, desde esa perspectiva podríamos transformar la evaluación realmente en una retroalimentación que retroalimenta al estudiante, por ejemplo, a través de una rúbrica. La rúbrica tiene ese sentido como instrumento. Poder ver dónde estoy yo y qué me falta para lograr lo que se espera. Las escalas de apreciación también sirven. Yo no digo que no hagamos pruebas, pero cuando solo sometemos la evaluación a la calificación y hacemos pruebas del estilo de contenido, sumativas, formativas, claramente ahí perdemos la esencia de lo que es la retroalimentación porque un alumno se saca un 4 que te dice que no aprendió. Pero, ¿y qué no aprendió? ¿y qué aprendió? No necesariamente te lo está diciendo la evaluación. Entonces, una invitación es eso, ¿ya? A producir que la evaluación sea una instancia de retroalimentación que nos permita que el alumno tenga distintas maneras de mostrar lo aprendido. Entonces, puede ser una exposición, puede ser un portafolio, puede ser un proyecto, puede ser una maqueta, no necesariamente una prueba. ¿ya? Y aquí yo a lo mejor voy a hacer una pregunta que muchos podrán estar haciendo en este momento que están mirando esta videoclase. Que es un poco el... Veamos cómo es el sistema real, digamos, ¿no? Entonces, claro, nosotros nos dicen ya tengamos una escuela colaborativa, un proceso colaborativo, pero finalmente el sistema de cierto modo no permite eso. Los profesores no tienen horas para reunirse y cuando se reúnen, como decía antes, es para ver los temas disciplinarios, los atrasos, la anotación en el libro, o etcétera, ¿no? Después, responder a la diferencia cuando a veces la diferencia queda invisibilizada bajo esta estrategia homogenizante, ¿cierto? Hablamos de equidad cuando justamente lo que uno tiende, además, por la escasez de tiempo y porque además resulta hacer modelos más tradicionales de tipo pedagógico, ¿no? Y otro tips o otra estrategia importante para la ejecución en el tema de la evaluación, pero finalmente tenemos un SIMSE que también presiona al sistema educativo y al docente para que vaya en contra de lo que se está planteando acá. Entonces, ¿qué hacemos frente a un sistema que parece que va para otro lado? Va para un lado que la inclusión es más bien algo escrito o que se nos exige a partir de un decreto ley o algo de esa naturaleza porque está juridizado, pero ¿qué hacemos frente a una situación de esa naturaleza? Cuando tenemos el director jodido o la jefa UTP que quiere cumplir con lo administrativo, no sé cómo ves tú ese fenómeno. O sea, yo creo que mirándolo desde esa... o incluso más tenemos un profe voluntarista que sí, sí, voy a tratar de hacer esto pero finalmente choca con un montón de trabas que son propias de la escuela. Bueno, yo quería volver un poco a la cita que estaba en el PPT porque en definitiva eso siempre nos va a pasar. Pero yo creo que la esencia y parte de la idea de este curso, el objetivo de este curso es que buscamos una reflexión porque en definitiva nosotros lo más probable es que no tengamos el poder si tenemos, por ejemplo, un director complicado, un director autoritario ejemplificado con lo que tú estabas planteando un poco, claramente una propuesta de un cambio de escuela lo más probable es que no se pueda dar pero sí el cambio desde el aula porque en el fondo el terreno propio del docente es el aula. Entonces, la invitación es justamente reflexionar de parte de lo que hago, ¿cierto? Revisar nuestras concepciones, revisar nuestras maneras de entender este modelo de estudiante que hablábamos en principio, estos prototipos, y en ese sentido ver e identificar en mi práctica pedagógica cuáles son las barreras que yo estoy haciendo en el aula, ¿cierto? Porque en definitiva yo me podría sumar al carro de la escuela, ¿cierto? Aumentar incluso ciertas prácticas más discriminatorias dentro del aula, ¿ya? Pero estamos pensando en que queremos un cambio, entonces el cambio tiene que partir desde lo que yo hago en el aula, ¿ya? Entonces, cómo yo favorezco el acceso de todos los estudiantes, ese acceso es bien importante porque tiene que ver desde que yo inicio la clase, cómo yo me conecto con los estudiantes, cómo yo hago que el material que traje, el PPT que traje, el recurso que traje, para todos puedan acceder a él. Por ejemplo, yo te doy un ejemplo que siempre se lo doy a los estudiantes de pregrado, imaginémonos que estamos en un curso y llegaron dos niños haitianos y no saben español y yo tengo un PPT y tengo muchas cosas ahí. ¿Cómo ellos van a acceder? ¿El idioma podría transformarse o la comunicación más que nada en una barrera si yo no logro ¿cierto? hacer, en cierto modo comunicarles a ellos de una manera efectiva lo que espero que hagan en esa actividad o lo que se van a observar en el video. Van a ver imágenes, van a escuchar, pero no van a percibir, quizás entender lo que está planteado. Entonces, ¿cómo hago que eso no sea una barrera? Por ejemplo, colocando subtítulos en el idioma del niño. Perfecto. ¿Ya? Si no sabe leer, audio, quizás personalizado para que él tenga la posibilidad de ir escuchando. ¿Ya? Entonces, el acceso es sumamente importante, lo podemos pensar en un niño con esas características, pero también lo podemos pensar en un niño que esté desmotivado, un niño que le resulte difícil que tenga como experiencias negativas con ciertas asignaturas y le resulta difícil. Luego está la participación. ¿Ya? Que la idea es que el alumno, además de acceder a la información que yo estoy entregando, pueda participar. Entonces, ahí está lo que hablábamos delante, ser equitativo en la entrega, ¿cierto? De los recursos y de las estrategias. En el sentido de responder realmente a cuál es la necesidad más particular de algunos estudiantes. ¿Ya? Y que eso se haya transformando en un proceso, una práctica, un hábito ya. ¿Ya? Empezamos de a poco porque claramente no vamos a cambiar de la noche a la manera. Pero sí podemos ir propiciando algunos cambios. Lo primero sería que es parte de lo que yo les quería dejar hoy, me pasé, que era parte de lo que yo les quería dejar, que es un poco invitarlos a reflexionar. Entonces, les dejarles la siguiente pregunta, que identifique cada uno de ellos en su práctica pedagógica qué barreras y qué facilitadores están produciéndose en el aula, pero no mirándolas desde el estudiante, sino que mirándolas desde la práctica pedagógica. ¿Ya? Porque es más fácil decir el estudiante tiene el problema. Claro. El estudiante no aprende. Claro. El estudiante es flojo. Claro. Esto está la familia, no hay familia que lo apoye. ¿Ya? Pero miremos desde la práctica. ¿Qué hago yo en el aula que facilita la participación y el acceso y qué hago que no facilita que se transforme en una barrera? O sea, la invitación también es un poco también como nos hemos planteado en el curso, digamos. Uno, entender la inclusión de una manera amplia, profunda y compleja y lo segundo tiene que ver justamente con una invitación al análisis y a la reflexión. Reflexionamos de nuestro propio que hacer, cómo enseñamos, digamos, cómo, qué enseñamos, una cuestión más curricular, cómo aprenden nuestros estudiantes, qué aprenden y evidentemente lo que tú mencionaste las facilitadoras y las barreras que un poco también las vislumbramos en esta clase están presentes en nuestro quehacer y nuestra práctica pedagógica, ¿no? Exactamente. Bueno, no sé si quieres algunas palabras al final. Bueno, volver a reiterar que ojalá puedan ver el video porque es un video muy bonito y concéntrense más que las opciones de estrategias de la profesora, del apoyo que tiene en el aula, observen cómo las oportunidades que le brinda la profesora porque es un niño con discapacidad visual pero no hay ningún momento la profesora dice ah, usted no lo puede hacer, haga algo distinto. Bueno, la invitación entonces está, no sea spoiler profesora, la invitación está para que puedan ver el video que está en el link ustedes lo pudieron ver también está en el módulo y bueno, damos los agradecimientos a la presencia de la profesora Pamela que en estos momentos debe estar en el Caribe disfrutando bajo el sol indico que esta es una clase grabada sin embargo pueden comentar y a su vez debatir sobre lo que hemos hoy día visto principalmente por Twitter en el hashtag eduabierta y en el chat de enlace en YouTube porque finalmente esta es una experiencia donde podemos discutir mucho y compartir experiencias y creo que el llamado también es a eso entonces despedimos a la profesora Pamela muchas gracias por su presencia hoy estamos en el curso construyendo una aula exclusiva y los dejamos invitados para que puedan presenciar la video clase del último módulo de este curso y que tengan un buen fin de semana chao gracias 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 gracias